El pasado 28 de octubre un deslizamiento afectó la transversal superior en el poblado a la altura de los balsos. Hoy hay riesgo de un nuevo deslizamiento. Vecinos del sector piden intervención. Este es el material que amenaza con desprenderse y cerrar nuevamente la vía. Pasa mucho carro y por lo tanto si puede uno pensar que si se vienen unos árboles muy grandes puede haber mucho peligro. Transeúntes piden intervención en la zona para evitar futuras emergencias. Es horrible, yo paso muerta del pánico que va a pasar una tragedia. Hay que lo arregle ligero y así está el de cumbres. Eso de todas maneras es un peligro y en cualquier momento se viene y nos deja sin vía otra vez. El aumento de las lluvias podría generar un nuevo deslizamiento que colapsaría la movilidad hacia el poblado y el sur del Valle de Aburrá.